¡Suscríbete al canal! ¡Puedes volar si aprendes a hacerlo! ¡Creaturas del océano! ¡Ahora sé que se siente ser un pez! Visita a los elefantes en la India y rebota por Australia con Joey el canguro. ¡Bravo, Joey! Con material adicional de la casa de Mickey Mouse, el zoológico de Goofy. ¡Pues, adelante! Experimenta las maravillas. ¡Miren! Viaja por el mundo. ¡Grandioso! ¡E invita a tus amigos a pasear! ¡Lo encontramos! Los Mini Einsteins de Disney. Misión Expedición de Animales en Disney DVD. Un mundo de cuentos encantados está a punto de surgir. La casa de Mickey Mouse, libro de sorpresas. ¡Cabla, cabla! Puedes ayudar a Mickey y a sus amigos mientras disfrutas de las mágicas aventuras. ¡Vamos, acompáñame! Inspiradas en tu cuento de hadas favorito. ¿Nos ayudas a encontrar a la princesa Daisy? ¡Con príncipes encantados! ¡Cabla, cabla! ¡Claro que no! No voy a besar a una rana. Laberintos musicales. ¡Oigan, espérenme! Y conjuros para dormir. ¡Ella no despertará en 100 años! ¡Ja, ja! ¡Claro que no! Y solo en este DVD, sorpresas adicionales. Incluye el juego Cuentos de Toodles. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Y un episodio de Mini Einsteins de Disney. ¡Genial! La Casa de Mickey Mouse Libro de Sorpresas en Disney DVD. ¡Hasta pronto! Tinkerbell ha sido elegida para crear el nuevo cetro del otoño. ¿Yo? Confiamos en ti. Se sentirán orgullosos. ¡Ya, mamá! La leyenda dice que cuando la luna azul brille a través de la piedra preciosa, un milagroso poder será revelado. Pero cuando la magia se ve amenazada, Tinkerbell deberá emprender un increíble viaje a un mundo alejado de la Tierra de las Hadas. ¡Nadie puede pasar por el puente secreto de los trolls! ¡Evociones! ¡Resiste! ¡Wow! 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 ¡Eso fue divertido! Y sorpresas. ¿Quién es? Es Blaze. ¡Ahí está nuestra salida! Ella buscará el tesoro. ¡Ahora, Blaze! ¡Ahora! Que puede salvar a la Tierra de las Hadas. Walt Disney Pictures presenta... Tinkerbell y el Tesoro Perdido. En Disney DVD y Disney Blu-ray. ¿Existe un lugar en el cual te diviertes? El taller de reparaciones Manny. ¡Oh, buenas tardes, Marty! ¿En qué puedo ayudarte? Y ayudas a tus personajes favoritos en sus aventuras. ¡Micky Mouse! Un lugar en el cual eres el invitado especial. ¿Por qué no ayudamos a Donald a encontrar a la ovejita? Es el nuevo Playhouse Disney. Donde imaginar y aprender es muy divertido. ¡Hasta pronto! Solo por Disney Channel. Hola, Honey Manny's Repair Shop. You break it, we fix it. This is Manny. ¡Felipe! ¡Ya! ¡Felipe! Este es el lugar en el que nos va a contar con el Video. Manny.